La rima le costaba trabajo. Aquí el grito es, ole, ole y ole, viva la comparsa X. Y el que no diga ole, pues hay que rimar algo con X, ¿no? En esta ocasión, el aficionado del gallinero, pues, ha tenido alguna dificultad para terminar ese grito que ya convirtió en una leyenda María, la de la hierbabuena, con aquel ole, ole y ole. Y el que no diga ole que se le seque la hierbabuena, a María la escucharán, ya la habrán escuchado esta noche, porque esta mujer, a pesar de que no es una mujer joven, pero que está todavía muy hermosa ella, tiene una voz potentísima, ¿eh? En esta ocasión ya no está en el gallinero como estuvo tantos años con nuestro querido y recordado McCarthy, sino que está en un palco platea, pero con el mismo poderío pulmonar. El gallinero tiene ganas de fiesta, ¿eh? Tiene muchas ganas de fiesta. Por eso la comparsa espera a que se produzca el silencio. Doce menos veinticinco minutos de la noche, en directo desde Cádiz para todo el mundo, con las coplas del carnaval 2005. Ahí en el mundo no hay ciudad donde los hombres tengan al mar por cien mil puntos cardinales, y se desmeta por la cama, y por la calle, y por el alma. Y gozan a tan abiertos con vuelo y sobe, tan atrevidos, tanto como la marea, y tan golfo como es. Y en la playa de nuestra ciudad, por cada hora que el mar nos devuelve. Caín, va pariendo gaditanos y haciéndolos iguales, a la imagen identita se me cansa de sus mares. Y en la playa de nuestra ciudad, con la espuma del mar está escrito, que aquí el único amor fuese el mar, aquí el único amor fuese el mar. La playa de nuestra ciudad, con la espuma del mar, aquí el único amor fuese el mar. Y es que, si lo hace más grande, y se me lo llevan de aquí. Mica, y la madre del arte, sin su hijo su estandarte, solita no puede vivir. Y yo vengo a esta fiesta, que ha hecho cuatro maridas, anoche en su casa puerta, cantando por alegría, y con coita mi alma, no dejo de confesarte que, cuando sobraron las palabras, entendí lo que era arte. Y si el arte como dice, es más divino que humano, oigan al chica dítano, que a Dios mismo preguntó, usted que sabe crear, y que presume de ser. Y yo le digo que no, pero de copa y artista no se vive siempre, no se vive siempre, además de un golpe en el mar, hace falta en él. Y por más que yo converso con el mar, no sabe nunca, si Gabin es la cuna de la libertad, o si es su tumba, y tú que sabes tierra mía de la democracia, si cuando acabas de bailar, tenés que ir en tu casa. Y tú que sabes pueblo mío, de revoluciones, si los jovenos en el puente queman tus cojones, pero de copa y artista no se vive siempre, no se vive siempre, además de un golpe en el mar, hace falta gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!